Y como todos los lunes, Ailet Zuluaga nos presenta los mejores consejos para cuidar nuestro dinerito y usarlo correctamente en nuestro segmento Pilas con la Lana. Cuéntanos, Ailet, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Hola, Adriana. Hoy en Pilas con la Lana les traigo la comparación de qué nos conviene al momento de comprar un auto en Estados Unidos. Vamos a ver. La pregunta del millón es ¿comprar un auto o rentarlo? O sea, ¿hago un lease? Cuando se trata de comprar un auto en Estados Unidos, en la mayoría de los casos lo financiamos. Al final de los pagos, ¿nos quedamos con el carro? Ya es nuestro. El lease es un alquiler a largo plazo. Según el sitio web US News and World Report, el auto estará cubierto por la garantía del fabricante durante el tiempo que dure el lease. Al final de los pagos se regresa el auto a la agencia y si no nos pasamos de millas, pues no debemos nada. ¿Pero cuál es el que nos conviene? Vamos a ver la siguiente comparación. Compra versus lease o renta. A tres años, haciendo pagos de 481 dólares al mes en la compra y 250 dólares al mes en el lease o renta, al final pagarás 17,316 dólares en la compra y 9,000 dólares en el lease o renta. En la compra, después de tres años de pagar el auto, este habrá perdido el 50% de su valor. En este caso serían 8,658 dólares. En el lease, cuando terminas los pagos, tienes la opción de comprar el auto. Pero, ojo, los dealers usualmente no toman en cuenta que el auto ya se devalúa. Al final del lease habrá pagado por el tiempo que el auto le sirvió. En la compra, el auto es suyo. Las necesidades de todos son diferentes, así que al final del día tomará la decisión que más le convenga. Recuerde siempre consultar con un profesional. Por eso le digo, pilas con la lana. Soy Eilet Zuluaga para Noticiero Estrella TV.